Es muy probable que la empresa en que trabajas existe un departamento llamado Recursos Humanos y aquella persona encargada de este sea un profesional en dicha área. Pero, ¿sabes qué es exactamente un licenciado en Recursos Humanos? Un profesional en Recursos Humanos es aquella persona que cuenta con las habilidades y competencias necesarias para la gestión, la administración, la dirección y el control del capital humano de una empresa. Domina de manera teórica práctica conceptos como reclutamiento y selección, capacitación, gestión del recurso humano y su desarrollo, entre otros temas más. Ahora, ¿qué funciones desempeña un licenciado en Recursos Humanos en una empresa? A continuación, los vas a conocer. Analiza el comportamiento del recurso humano de manera individual y grupal, así como sus repercusiones en la organización, utilizando técnicas y procedimientos de psicología y sociología de manera responsable y ética. Aplica con compromiso ético la normatividad jurídica en las relaciones laborales y la administración de las compensaciones del personal, teniendo en cuenta la equidad interna y la competitividad externa. Diseña, implementa y evalúa estrategias para la planeación, selección, contratación del personal, así como de evaluación del desempeño y del desarrollo del potencial del capital humano, la cultura y ambiente laboral, con el fin de lograr el bienestar del personal y la productividad de la organización. Aprovecha creativamente con ética y responsabilidad social las herramientas y los avances tecnológicos de la comunicación y la información para facilitar y potenciar los procesos administrativos de los negocios. Este profesional debe contar con competencias necesarias para desempeñar su puesto de manera eficaz y eficiente. Es por eso que te presentamos las 5 competencias que debe poseer un licenciado en recursos humanos. Número 1. Comunicación. Es decir, contar con la capacidad de intercambiar en forma efectiva la información con las partes interesadas. Número 2. Habilidades críticas. Generar procesos de evaluación e interpretación de la información para tomar decisiones empresariales y sus respectivas recomendaciones. Número 3. Consulta. La capacidad de proporcionar orientación a las partes interesadas de la organización. Número 4. Gestión de las relaciones. Las habilidades para gestionar interacciones, proporcionar servicios y apoyar a la organización. Y finalmente, número 5. Liderazgo. Capacidad para dirigir y contribuir a las iniciativas y procesos dentro de la organización. Así que ya sabes, aquel profesional que lidera el Departamento de Recursos Humanos cuenta con una preparación detallada y habilidades para hacerlo. Te invitamos a suscribirte a este canal donde podrás encontrar información respecto al mundo de los recursos humanos que puede ser de tu interés. Muchas gracias y hasta la próxima.